La empresa HUSNIT comprometida con acordar la brecha digital en el sector educativo de las zonas rurales del Perú implementó el servicio de internet satelital y entregó kits de estudio y buzos a 38 niños del centro poblado de Cancha Cancha en Ayacucho así como laptops a sus facilitadoras con el objetivo de brindarles la oportunidad de acceder a una teleeducación de calidad A nombre de HUSNIT del Perú, a la profesora Rita, a la profesora Carmen, le hacemos entrega de estas dos laptops con internet satelital de alta velocidad para que sigan promoviendo la educación en el Perú Andrea Olivares, responsable de esta empresa en comunicación telefónica, detalló la acción social realizada en esta comunidad donde la población no tiene acceso a este importante servicio Principalmente en Ayacucho hemos hecho recientemente una hora de responsabilidad social ayudando al centro poblado de Cancha Cancha está ubicado en el distrito de Chusqui, provincia de Cangayo En este lugar cuenta aproximadamente con 1.270 habitantes y pues en coordinación con dos profesoras, dos docentes que son la señora Carmen Guayanga y la señora Rita Labio ellas trabajan algo a mente para poder mejorar la educación de sus alumnos y nosotros desde HUSNIT quisimos poner nuestro granito de arena apoyando con internet de alta velocidad para todos los alumnos de Cancha Cancha entonces estamos muy contentos de haber podido colaborar y pues desde la empresa privada poder aportar a todo lo que es la educación de nuestro país En ese sentido, la empresa implementó en la casa comunal de Cancha Cancha una antena satelital y dos computadoras portátiles para que los jóvenes puedan aprender sus clases con mayor facilidad a través de la plataforma Aprendo en Casa la cual se encuentra libre de consumo de datos con el fin de que puedan contar durante las 24 horas del día con una conexión estable y rápida Los niños dijeron estar muy felices y agradecidos con la empresa por haber llegado hasta la comunidad de Cancha Cancha y al haber instalado el internet satelital Esta acción da fuerza para que continúen trabajando los niños y niñas cancha canchinos con una educación digna y de calidad El internet satelital genera una verdadera inclusión social educativa haciendo posible que todas las personas tengan las mismas oportunidades porque hoy la educación a distancia es el presente de la educación en el Perú y está cambiando el modo de formación de las nuevas generaciones siendo el complemento perfecto de la educación presencial en nuestro país y llevando más y mejores oportunidades de crecimiento a todos los peruanos y que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan acceder a las clases De esta manera crear una educación más estable y una educación justa Esta donación también vino acompañada de algunas otras cosas, ¿no? Bueno, también es importante el equipo, ¿no? Cómo pueden acceder a internet, así que también pudimos apoyar con laptop Les brindamos también algunos kits como mochilas, como útiles para que ellos puedan tener todas las herramientas y poder estudiar de la mejor manera ¿Cómo es que tuvieron que escoger Cancha Cancha en Chuschi? Bueno, principalmente el caso lo detectó nuestra agencia de relaciones públicas en realidad, quienes todo el tiempo están buscando la forma de poder darnos la información y poder ayudar y en ese momento vimos el caso y rápidamente pues hicimos